Enero del 66, natural del callao, sexo masculino, grado de instrucción secundaria completa, estado civil divorciado, hijo de Andrés Iola, quien se encuentra con mandato de detención preliminar, el mismo que se computa desde el día 19 de septiembre del 2024 hasta el 18 de marzo del 2026. Es una información de último minuto. Después de varios días de audiencia, se determina la prisión preventiva para Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, de 18 meses. Él está implicado en casos de tráfico de influencias, también de cohecho y otros delitos. Vamos a desarrollar, por supuesto, más adelante esta información en nuestro bloque político, El Poder en la Mira, con nuestro compañero Ando Marcelo, pero queríamos ya anunciarles que...